Hola a todos, mi nombre es, bueno, yo soy Luífer de Revista a Cine. Un saludo para todos. Hola, Luis. Hola, Luis. Muy emocionados con el inicio de LOL Colombia. No, no, no. El ya nos tiene frustrados, tristes y deprimidos. Tampo. Bueno, voy a tratar de hacerles preguntas a cada uno. Voy a empezar con una pregunta fácil para Jorge Enrique Cabello. ¿Qué crees que diferencia a LOL Colombia de otros proyectos en los que has participado como presentador? Bueno, primero el reto, ¿no? De compartir con gente de tantos lugares del país, gente con una multiplicidad de culturas, de humor, de puntos de vista distintos de ver el mundo y el riesgo. Porque son seis horas con diez locos salvajes encerrados. Poco. Y eso hace que puedan pasar muchas cosas. Y ese riesgo, esa adrenalina quizás no la había tenido en ningún lugar. Porque en cualquier momento todo puede salirse de control como efectivamente sucedió. Así que... Eso no es la diferencia de otras muchas cosas. Yo soy una persona acostumbrada a que si voy a improvisar lo hago sobre un libreto. Aquí no había libreto. Aquí era batalla, batalla. Esto aquí se definía como algo verdaderamente y absolutamente impredecible. Escríbelo ahí, por favor, para tus notas. Claro, lo voy a describirse. Así le sigue. Tomando nota. Bueno, y algo característico que vi precisamente, Jorge Enrique, es que me pareció como nuevo a mí en este tipo de programas. Es que te toca estar muy pendiente como de casi 20 pantallas. 50 cámaras. Viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Realmente es como lanzar un cohete a la luna. Porque mira, tú entras al máster de LOL Colombia y realmente son tres filas de personas. Hay 500 personas, 500 personas trabajando en esta producción. 50 cámaras, 45 micrófonos. Realmente tienes que estar muy concentrado para lograr jugar este juego durante seis horas seguidas. Y es bien fuerte. Es bien, bien, bien fuerte. Pero se ve bastante entretenido, se ve. Lo es también. Bueno, esta pregunta va para Diana Belmonte. En el primer episodio vi que entraste como Diana Belmonte sin ningún personaje en específico. Pero también vimos que varios humoristas ingresaron con sus personajes. ¿Crees que no tener un personaje como tal dentro del programa puede ser una ventaja o una desventaja? Sí, cuéntanos. Gracias. No, yo creo que es parte de mi estrategia, además. Porque tengo, digamos, algo como de la actuación de diferentes personajes para la competencia, de imitaciones, de, bueno, un sinfín de cosas. Pero digamos que sí lo hablé con mi equipo antes de entrar a la casa LOL y fue como, primero voy a entrar yo y tengo que ver un poco lo que decía Jorge ahorita. Es como observar primero qué terreno estoy pisando y con quiénes estoy. Y empezar a analizarlos y desde ese lugar ya entro a jugar fuerte. Entonces, lo primero que hice fue como eso. Pillar bien la vuelta. Sí. Qué desafíos crees que te encontrarás en este nuevo formato de comedia. Por ese humor sutil. Blanco. Blanco para todos. Bueno, lo que más me llamó la atención de este programa fue que lo primero que me dieron era que era sin filtro y sin censura. Entonces, yo, uff. Puedes decir verga al aire, no te preocupes. Exacto, exacto. Exacto, exacto. En cuanto a mí me dijeron que yo podía hablar de cualquier cosa y podía decir verga. ¿Dijiste? Sí, lo primero que hice cuando llegué de huevo y que podía hablar de culeo abiertamente sin ser criticada ni juzgada ni encasillada. Me súper emocioné. Sin embargo, cuando llegué y vi a personas como Papuchis y Don Gediondo, que son personas que llevan muchísimos años en esto de la comedia Hassam. Tampoco. Yo dije, bueno, aquí la cosa se complica porque ellos tienen mucho de dónde agarrar y mucho camino recorrido. Pero usted también tiene mucho de dónde agarrar. Sí, también, gracias. Y mucho camino recorrido. Ahí está pintado, ahí está pintado, Manolo. Total, entonces, pues yo apenas llevo prácticamente tres añitos en esto. Entonces, me tocó valerme... No son los años, sino el kilómetro. Exacto. Bien usados. Que me brinda experiencia en el ámbito. Entonces, me tocó valerme de muchísimas cosas y aprender en el transcurso del juego. Que fue lo más importante. Sí, pero bueno. Y precisamente ahora que estás hablando de esto que están, pues, humoristas con mucha experiencia, como Juan Manuel Correal. Ay, ahora estuvo Juan Manuel. También está Don Gediondo. Podemos ver que precisamente el programa va a tener este mix de experiencia y juventud. Entonces, esta pregunta va más que todo para Manolo. A ver. Se usó el te la carepalo. En el primer episodio pudimos ver que al momento en que tú entraste y Don Gediondo también, todos se referían a ustedes como maestro. Pero, aparte de la experiencia, ¿qué crees que tiene esta vieja escuela de humoristas que no tengan los nuevos, que te pueda ayudar a ganarles? Vieja escuela, Mario. Sí, como diría el sabio filósofo de la humanidad, Don Gediondo, maestro el burro que lo mete sin manos. Sí, la experiencia podría jugar a favor, pero allí todo era nuevo. Cualquier cosa podía pasar en cualquier momento. Y sucedió que lo que nos pudo haber funcionado y servido es quizás el control y el manejo de los tiempos. Te está hablando mierda. Y el súper serio escuchando. Porque nadie manejó los tiempos, precisamente, porque nadie manejó los tiempos. Ahora es tu tiempo de preguntar. Pero es tu tiempo de responder también. Ah, cierto. Entonces, cuando ingresamos a esta loquera, a este sinfín de delirio con la psiquis, a experimentar esta aventura de loca. ¿Cuál era la pregunta, perdón? No, a mí también se me olvidó. Ah, ¿cierto? Estoy leyendo la próxima pregunta. Ah, dale, dale. Sí, suéltalo, suéltalo, porque... Dale, pasemos al siguiente. Se te va a quedar la vida. Bueno, la misma pregunta, pero para Camilo Sánchez. ¿Qué crees que tengan la juventud, que no tengan los experimentados, que puedas usar como herramienta para ganarles? Ah, no hubiera hecho que hacer la pregunta. Bueno, es que la vieja escuela obviamente tiene a favor un montón de mañas, ¿no? Yo siento que un comediante lo que más agarra es mañas. O sea, eso es lo que, exacto, se vuelven perros, viejos. Pachis y perros son mañosos y viejos, perros. Entonces, creo que eso es lo que más a favor tienen ellos. Creo que nosotros, digamos, los que entramos de esta nueva escuela de comedia, a sorprender. Creo que es lo que podemos hacer. Es como, pues, estamos más en... Eso en la escena se llama colmillo. Tener un gran colmillo. Es material. A eso... Eso sí, como, sí, somos pues esta generación que está viviendo todo lo que está pasando. Entonces, creo que esa era de pronto esa ventaja con la que les podíamos llegar a jugar a ellos, ¿no? Como a nuevas formas o nuevos caminos que le hemos encontrado a llegar al chiste. Aunque lo mismo, siento que ellos por perros viejos cogen cualquier cosa que tú tengas y la adaptan de una y pum, te la están jugando en contra también. Sí, gracias. Eso justo era lo que yo quería decir. Perfecto. No, pero ya pasó tu tiempo. Ok. Oh, 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 oh. De las características que tiene, como decía ahorita Karen, es que el programa no va a tener censura. Sabemos que tu humor es bastante fuerte y en ocasiones polémico. No. Camilo suavecito. ¿Veremos este humor característico de Camilo o crees que te tienes que de pronto contener un poco por lo que va a ser Prime Video y te van a ver muchísimas más personas? No, eso fue chévere de Prime y fue que no pusieron ningún tipo de censura, entonces me dejaron ser pues yo mismo y que mi humor se dio. ¿Tú te imaginas la cosa esta que tengo detrás mío diciendo que lo dejaron ser él mismo? ¿Tú te imaginas lo que suprimos? O sea, ya con eso me preocupa. ¿Tú te imaginas las imágenes que tenemos en nuestra cabeza del resultado de ser él mismo? Yo no lo perdono todavía. Pero eso es chévere, es chévere porque al ser él mismo es donde uno más explota su comedia, es donde de verdad uno más puede sacar a relucir lo que uno lo hace reír y lo que uno cree que va a hacer reír a los demás. Y eso me parece bacán nada más porque digamos que si los programas que yo hago y he estado donde he estado es gracias a ese humor. O sea, si me van a entender como que a la gente le gusta esa comedia auténtica, entonces cuando me invitan a otros programas y me quitan eso me parece como tan estúpido porque yo pues entonces... ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? O sea, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Bueno, esto conecta, de verdad que el humor conecta, así sea humor negro, así sea humor más pesado, es algo que une demasiado todos los tipos de humor, porque es comedia, es lo que más une a la gente, o sea, de verdad lo que más une a la gente, usted ve a dos extraños y cuál es la mejor manera de empatizar con una risa o con algún chiste o algo, entonces siempre une un montón la comedia. Bueno, esta pregunta que voy a hacer, siéntanse libres de responder el que la quiera responder. Gracias. Y es, bueno, en el primer episodio pues pudimos ver que todos entraron de una manera individual y cuando empezó como tal la competencia empezaron individualmente a tratar de hacerse reír el uno al otro. Bueno, usualmente en este tipo de realities vemos que se forman alianzas como para intentar sacar o hacer perder a un personaje en específico, vamos a ver de pronto alianzas acá en LOL Colombia. Yo creo que... Acá estábamos todos peleando, o sea, contra todos, eso no, ¿cuál alianza de nada? O sea, si tú eres mi amiga, no importa, te quiero sacar. Tal vez de quien pueda. Tal vez de quien pueda. Cada uno se hallo posible. La salvación es individual. Es el juego del yo con yo. Yo no vine a ser amigo. Es otro juego. Si, no se puede confiar en ninguno. En ninguno. En ninguno. El yo con yo o el hágase rico, que era más o menos lo mismo. Chévere, chévere. Y bueno, y... Vamos a ver, voy a hacerles una pregunta, voy a nombrarlos, les voy a hacer la pregunta y tienen que responder sin pensar. Perdóname, ¿cómo es la mecánica, por favor? O sea, nos das una palabra y... ¿cómo? No, simplemente voy a decir su nombre. Por ejemplo, Jorge Enrique Cabello, le hago la pregunta y tiene que responder rápido. Dale. Sin pensarlo. Dale. Ay, mariquis, güey. ¿Ok? Dale. Dispara. Va a ser la misma pregunta para todos, así que van a tener tiempo de responder. El último va a tener tiempo de responder, de pensar, pues. Se dañó toda la... Jorge Enrique, ¿quién crees que va a ganar la competencia en el programa? No te puedo decir. Por dos. ¿No puedes decir quién crees? Por tres. Bueno, entonces... Bueno, entonces vamos con Camilo. ¿Cuál es la competencia más grande que crees que tienes en el programa? Don Gediondo y Diana. O sea, yo soy un pendejo, pues. Diana. Diana, ¿cuál es la competencia más grande que tienes en el programa? Uf. Caima, un infarto en la entrada de Hassam y Camilo. Tiene un grado de estupidez muy importante. Y si soy cualquier estúpido. Kelly. Kelly, ¿cuál es tu mayor competencia en el programa? Karen. Yo, cara, ¿qué lejos? Perdón, Karen, perdón, Karen, Karen, Karen. ¿Qué lejos? Bueno, Mindy o la ocho, porque creo que estamos en el mismo contexto social. Los tres somos de Cali. Entonces, hay chistes internos que... Bravos. Cortico me pueden coger. Camilo muy bueno. Papuchi lo evité también. No, yo creo que todos eran competencia difícil. Perfecto. Manolo, ¿cuál es tu mayor competencia? Yo me fui por las esquinas y tenía mucha precaución de los que no conocía, precisamente. Gediondo no era una amenaza para mí. Palabras fuertes. Pero es que lo conocía mucho. Trabajé con él mucho tiempo. Claro, se conocen las pulgas. ¿Cómo así? Bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido conmigo y con nuestra audiencia su experiencia en este programa. Si pueden, de pronto, rápidamente enviarle un saludo e invitar a las personas a ver LOL Colombia, sería súper chévere. Hola, somos el equipo de LOL Colombia y los queremos invitar a partir de este 11 de agosto a que no se pierdan por el streaming de Prime Video, LOL Colombia. Con una parranda de salvajes, nos vamos a divertir muchísimo. Y cada semana, todos los viernes, dos episodios para que ustedes sepan, al final, quién aguantó la risa. Veámoslos todos, vamos ya. ¡Ja, ja, 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 ja! Es un imbécil. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja!